Bueno, ya hemos visto a lo largo de estas charlas que el nombre novela sin ficción es sumamente equívoco, es un término que realmente no sirve demasiado en el fondo para entender del que estamos hablando, pero al mismo tiempo es el término que más se ha utilizado para tratar una referencia a este género liberal. ¿Por qué finalmente lo llamamos la primera situación? Pues porque el primer ejemplo maduro de este género, el primer ejemplo que lo vuelve visible y que desata toda la discusión sobre la existencia de este género de novelas de ficción, fue la novela Sangre Fría de Truman Capote y Capote le llamó Non-Fiction No, novela sin ficción. Entonces a partir de ahí es que utilizamos el término, o sea la razón en el fondo también no más que de teoría literaria es una razón también histórica, que el primer ejemplo moderno de lo que conocemos como Istof, el propio Capote, el propio Capote llamaba novela sin ficción. No todos los escritores, como ya les había comentado, que utilizan este género le llaman novela sin ficción, han tenido otros nombres, Norman Mailer le llamaba novela de la vida real y han utilizado los términos novela basada en hechos reales como términos equivalentes. La vez pasada hicimos aquí una especie de árbol gigantesco, tratando de ver este género, de qué otros abrevaba o de qué otros tenía elementos que podían considerarse semejantes o interesantes dentro de la propia composición de la novela sin ficción. Estuvimos viendo que tenían una relación enorme con distintos géneros literarios, desde los que llamamos géneros de la ficción, de novela, de cuento, a los géneros que llamamos de no ficción, del periodismo, en muchas de sus maneras, a los géneros que llamamos memorialísticos, también memorias, diarios, ortografías, y de todos ellos tenían cierta cantidad de elementos. Entonces ahora vamos a tratar simplemente ya de sistematizarlos. Entonces vamos a tratar de hablar de varios ya, ahora sí, de las características propias de la novela sin ficción. Primero veamos esas características a partir de la novela. Estamos llamando los novelas de infección. Veamos cuáles son las características propias de la novela sin ficción que derivan directamente de la novela. ¿Cuáles son las primeras características que comparte con la novela? Lo primero es, exactamente. Lo primero es que es en prosa. ¿Qué más? ¿De lo que se habla hay esos datos por probarles? No, pues eso justo no deriva de la novela, eso deriva del periodismo, pero no de la novela. No estamos hablando de la novela sin ficción. Por eso, pero estamos viendo la novela sin ficción de las novelas normales sin características comparten. ¿Y alguien dijo extensión? ¿Quién? Por ahí, aquí es la extensión. Extensión. ¿Qué extensión? Larga. Larga. Pues bien, diríamos, utilizando simplemente las características que ya son propias de la novela. Es una narración en prosa, larga. ¿Qué más? ¿En prosa? Sí, pero eso, digamos, inventría directamente dentro de narración. ¿Hay varios personajes? Exacto. ¿Dónde hay distintos personajes? ¿Qué es lo que conozco? Una sensación de hechos. Exacto. Pero eso, digamos, asociación de hechos, es la definición misma de narración. Una asociación de hechos en el tiempo. ¿Logalicemos el uso de la novela? Sí. Narración en prosa, larga, personajes, diálogos. ¿Qué más tiene el hecho de la novela? ¿En un contexto determinado? ¿Perdón? ¿En un contexto determinado? Sí. Sí. Contexto, llamémosle simplemente la creación de un ambiente, como se dice más hablando de novelas. ¿Qué más? ¿Hay fácil de ligar y desindicación? Exactamente. ¿Y eso cómo lo llamamos normalmente? ¿Verdad? Empatía. Muy bien. ¿Algo más? Sí, esto, digamos, entra dentro del ambiente. ¿Qué más tienen normalmente las novelas? ¿La trama? Bueno, la trama sí, pero digamos, entra dentro de esta parte de narración en prosa. ¿Qué más? ¿Es un narrador en primera persona? No necesariamente, pero efectivamente eso es lo que quería que fuéramos, la existencia posible de un narrador. La narración implica la existencia de un narrador. Puede ser, normalmente, en primera o en tercera persona. ¿Y puede haber dos narradores? Podría haber dos narradores, aunque es muy raro, digamos, para ver un tipo de novelas. Sí, pero digamos que es posible, sí. Bueno, yo creo que con esto, efectivamente, tenemos elementos centrales de lo que la novela sin ficción se relaciona con la novela. Veamos, digamos, cada uno de estos elementos que son las características propias de la novela que comparte, desde luego, la novela sin ficción. Una narración, evidentemente, se refiere a lo que ustedes han dicho ahora. Una narración es una asociación de hechos en el tiempo. Y en prosa, no en verso. ¿Sería posible escribirla en verso? Pues tal vez sí, pero sería rarísimo. Es decir, posible es, pero sería algo rarísimo. Desde luego, yo no conozco ningún ejemplo, y sería algo rarísimo. De por sí, el género que a mí también me gusta de novela en verso, también es uno de estos géneros raros. Entonces, todavía una novela sin ficción y además sin curso, pues ya es rarísimo. Debe ser como la culminación de lo raro en una novela. O sea, si a alguien le gusta lo raro, intenta. Esta sucesión de hechos en el tiempo se lleva a cabo, sobre todo, produciendo una sucesión de lo que, más aquí, en la gramática, literalmente, normalmente llamamos escenas. Y la narración se va construyendo a partir de escenas que nos recuerdan a escenas novelísticas, pero también a las escenas de atrás. La narración, ¿habíamos hablado de esto suficientemente? ¿Qué narración? Bueno, si estamos hablando de novelas sin ficción y no de cuentos sin ficción, que sería otro género posible, pero poco explorado, que también sí existe y sí hay algunos ejemplos de relato breve, de cuentos sin ficción, pero son raros. Ustedes pueden buscar algunos, hay varios ejemplos interesantes, pero tiende a acercarse más todavía al reportaje. En cambio, la novela parece como que al tener esta amplitud, lo acerca más a la novela, mientras que un cuento sin ficción se acerca mucho más a ser también lo que normalmente se llama una crónica narrativa, un reportaje narrativo. Evidentemente, la creación de personajes es muy importante. ¿Qué es un personaje? Aquí ya más o menos sabemos. ¿Qué es un personaje? ¿Qué significa que hay unos ejemplos? Sí, es una buena manera de decirlo. ¿Es el qué o el quién? Bueno, el qué, que se convierte en quién, pero sí. ¿Y hay otro ortodomógicos? No necesariamente, digo, luego vamos a ver esos tipos de personajes, es posible dividirlos, pero por lo pronto simplemente ¿qué es un personaje? ¿Es un ente que recibe o no, que toma vida? Bueno, sí, pero eso ya es muy metafórico. Es más, como tú decías, es que al que le pasan cosas, a ese que le pasan cosas, ¿qué es realmente? En una novela, piensen en cualquier novela. ¿Qué es un personaje? Esa... A ver, tú vuelve a decirlo. ¿En quién recae la sección? Exacto. Ese en quién, tratemos de traducirlo a un sustantivo. ¿Una persona? No, nosotros, la verdad, creíamos que creemos personas, pero no creemos personas. Ojalá, creemos personas no las mismas. ¿Es un sujeto? Es un sujeto, sí. Pero más que sujeto, en realidad. ¿Lasor? Sí, pero... Es de quien se va a hablar. Exacto. ¿Y de quien hablamos? ¿Tiene normalmente un...? ¿De quien hablamos tiene un...? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Un nombre? Sí. Los personajes son un nombre. Un nombre. Un sustantivo. Al que le pasan cosas. Normalmente decimos un nombre porque es más bonito que decir un sustantivo, que es una palabra más técnica. Porque normalmente es un nombre. Normalmente es un nombre propio. No, no necesariamente, pero normalmente. A veces no necesita ser un nombre propio, no necesita ser Ana Karenina, no necesita ser Pedro Páramo, no necesita ser Aureliado Buendía. A veces el personaje se llama simplemente... Juan. Bueno, Juan sí. Juan. Juan. ¿Y cuando no tiene nombre, qué nombre tiene? Juan. 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 Cuando no tiene nombre, es un nombre o un pronombre. ¿A qué le pasan cosas? A veces es simplemente yo. Y ese yo nunca dice cómo se llama. A veces es un él y ese él nunca tiene un nombre propio, pero el él es un nombre. técnicamente un pronombre pero a fin de cuentas ese sería el nombre sustantivo al que le pasan las cosas evidentemente aquí podríamos seguir toda una parte de teoría literaria de la novela que no es demasiado interesante de tipos de personajes y este tipo de cosas que no vamos a detallar necesariamente aquí los escritores que se han dedicado a estos temas tienen muchas maneras de dividirlos que si hay personajes planos, personajes redondos que si hay personajes protagónicos, personajes secundarios que hay protagonistas, antagonistas con todas muchas maneras de seguir dividiendo la acción de los personajes pero eso pertenece más ciertamente al mundo de la teoría literaria que propiamente aquí para simplemente ya empezar a marchar en el terreno directamente de la novela ¿qué característica diferencia a la novela sin ficción de la novela normal? hablando de los personajes que son reales en la novela sin ficción en la novela sin ficción que son reales exacto entonces eso significa que estos nombres deben de ser nombres reales siempre es decir nombres que han tenido personas de las que se puede uno documentar que existieron ese es el único que nosotros aquí le estamos dando estatuto de realidad ¿cuál es estatuto de realidad? bueno, que haya muchas fuentes que indiquen que existió esa persona ya les dije que aquí hay una una sola excepción que es una excepción que proviene del mundo del periodismo no proviene tanto del mundo de la literatura que es cuando es peligroso para el personaje tener su nombre real puede ser cambiado por un nombre justicio o cuando la persona no autoriza que sea utilizado su nombre puede ser un nombre ficticio estas son digamos dos características particulares de este género que provienen del periodismo más que de la novela que tiene que ver el cambiar el nombre por razones de peligro de peligro real para la vida de la persona no del personaje o no autorización por parte de uno de los personajes esto da lugar a complicaciones jurídicas bastante interesantes de las que hablaremos un poco ahí hay una es decir da lugar a complicaciones jurídicas que luego estaremos analizando que son interesantes que tienen que ver con ¿qué nombres yo puedo utilizar sin pedir autorización? ¿ustedes qué piensan? ¿qué nombres puedo utilizar sin pedir autorización? ¿quién ya falleció? les pidieron permiso? ¿cómo? ¿qué personas podemos poner su nombre sin pedir las autorizaciones? ¿quién ya falleció? ¿quién ya falleció? una primera que en efecto tienes toda la razón la primera son los muertos esto es una cuestión jurídica pero es interesante los muertos no tienen honra porque están muertos los muertos no tienen honra a diferencia de los vivos que sí la tienen uno no puede disfamar a un muerto jurídicamente jurídicamente claro que la familia se puede ofender pero es eso no es eso eso o sea es nada más hablar de porque me acuerdo que de hecho Juan Rulfo no fue un muerto claro porque pero lo que hubo que cambiar no porque legalmente estuvieran obligados sino porque no querían seguirse peleando con la familia y porque Juan Rulfo en realidad no era el nombre auténtico del escritor que se llamaba Juan Epoguceno Pérez Rulfo entonces ahí yo la familia decía que ellos habían registrado como marca Juan Rulfo y que por eso no se podía usar pero es una cuestión bastante compleja y espinosa en cualquier caso la primera es los muertos no se les puede difamar el delito de difamación solo es para los vivos entonces en primera instancia sí ustedes pueden poner normalmente los nombres propios de todos los muertos en segunda instancia ¿qué más personas pueden ustedes poner su nombre auténticos incluso si no tienen autorización para ello? público los personajes públicos exacto los personajes públicos quienes asumimos que son personajes públicos esto así lo han marcado distintas tribunales en varias instancias que cuando se trata de un personaje público su labor pública provoca que sea correcto que se hable de ellos y no entra en lugar la difamación de hecho entra en lugar prevaleciendo la libertad periodística y la libertad de expresión las acciones de novela pueden ser adimensionales en el sentido que puede ser una novela un hecho histórico en la generación en que puede ser personajes pudo haber sido real o no dependiendo de las narraciones de que pudo haber contado por la comunidad sí ya lo vamos a ver el narrador de una novela sin ficción está autorizado no sólo a contar hechos reales sino también está autorizado a imaginar lo que pudo haber ocurrido pero lo tiene que decir a diferencia de la novela novela de la novela con ficción es un elemento importante interesante a diferencia de la novela con ficción de la novela normal donde uno puede cambiar los hechos a su antojo o imaginar qué pudo haber pasado cuando estamos frente a este género así directamente estrictamente llamando novelas sin ficción implica que nosotros en efecto podemos imaginar qué pasó en una circunstancia dada por ejemplo en todos estos casos criminales a los que nos referimos hay momentos en donde no hay documentos no hay testigos y hay versiones contradictorias de o hay versiones contradictorias de dos o más personas qué puede hacer en ese momento el narrador imagina qué pasó la única condición sin ecuador en este género es que al imaginarlo tiene que decirlo tiene que decir yo aquí realmente no sé qué pudo haber pasado pero puedo imaginar a partir de tal y cual documento o tal y cual testimonio qué pasó esto y por supuesto eso ya contradiría esto porque evidentemente eso es una ficción pero bueno insisto el término lo seguimos utilizando así pero si hay una diferencia en la novela normal uno puede imaginar sin prevenir al lector de hecho eso es lo que uno hace todo el tiempo aquí no y por fuerza hay que decirle al lector en este punto específico no me estoy cimiendo a lo que dicen unos documentos o unos testigos o unas fuentes yo imagino que pudo pasar pero lo tengo que decir pero a veces no es tan explícito o sea depende un poco pues el escritor la novela por ejemplo estaba leyendo el principio de la alemandad en mi carrera y ahí él más bien habla hay como él contando los hechos y él contando acerca de sí mismo en función de los hechos con las relaciones como me imagino cómo nos habíamos sentido o la frustración que debe ser de ese hecho o sea si habla un yo es distinto del ente parlador exacto pero parece el creo imagino supongo asumo deduzco cualquiera de esos verbos basta para que estemos en el terreno sí de la ficción pero de una ficción basada en los documentos de una imaginación de ficción basada en los documentos o en las fuentes ¿cuándo? Juan decía que era iluminante la imaginación sobre sus oscuras del pasado muy bien muy bien siguiente los diálogos ya lo hemos hablado esto deriva del teatro por supuesto la novela lo ha incorporado y esto lo vamos a ver y yo les voy a contar digamos aquí directamente algunos ejemplos de lo que yo he decidido hacer y aquí la cuestión otra vez es ¿cómo transcribir los diálogos? bueno los diálogos en teoría la teoría indicaría que en la novela sin ficción están basados idénticamente que todo lo demás en fuentes en documentos en entrevistas en audios en grabaciones en grabaciones de video fundamentalmente ¿cómo debe uno transcribirlos? la regla indicaría lo más fielmente posible a como estaban en la fuente es una cosa que también deriva más del periodismo en este punto que en realidad era novela ¿cómo hacemos hablar a los personajes que sabemos que en realidad eran personas? bueno pues los tenemos que hacer hablar a partir de esto de lo que hay de grabaciones en audio o en video de las transcripciones de diálogos que hay en los documentos y de las entrevistas que nosotros mismos u otros han hecho a los distintos personajes claro esto es la teoría y suena muy bonito pero nada más quiero pedirles a ustedes que vayan como yo lo he hecho ahora muchísimo a un expediente judicial para transcribir cómo transcriben los diálogos cómo transcriben por ejemplo una averiguación previa una deposición ministerial una declaración ante el ministerio público bueno ahí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está pasando llega pongamos el caso alguien acusado de un delito en nuestro caso de secuestro llega ante el ministerio público y el ministerio público pues lo deja hablar y junto al ministerio público tenemos a un estelógrafo o a un transcriptor un señor al que le pagan por en su maquinita todavía si ustedes van a una oficina del ministerio público sigue habiendo máquinas de escribir pero bueno en algunas hay computadoras pero en algunas todavía ustedes van a encontrar máquinas de escribir y mientras alguien está hablando y diciendo yo voy a estar y ya le hice no sé qué no sé cuánto y haciendo su confesión alguien transcribe se podrán imaginar y si no se los digo que los transcriptores de los ministerios públicos en su mayor parte no son egresados de esta facultad aunque ahí había un buen campo de trabajo lástima que sea tan mal pagado entonces ustedes imagínense cómo transcriben los diálogos uno creería que los transcriben literalmente pero no necesariamente hay veces que van transcribiendo y ellos mismos reordenan sintáctica y semánticamente lo que va diciendo alguien oralmente ustedes pueden hacer la prueba digamos haganlo como ejercicio y yo creo que bueno es un buen ejercicio para los científicos hagan que alguien les confiese algo grábenlo en su teléfono celular cualquier tipo de confesión de lo que sea un amigo a sus padres a sus hermanos a sus hijos a ustedes se les ocurra que les confiesen de tal hecho y grábenlo y luego transcribanlo y verán la complejidad de esto que parece tan sencillo pues no lo es tanto primero porque no hablamos como escribimos hablamos mucho más desordenadamente hablamos sin estar siempre conscientes de dónde empieza y dónde termina la frase de cuáles son las coordenadas subordinadas en qué momento empieza cada digamos cláusula y cómo vamos llegando una idea con otra y por supuesto no se parece a como uno escribe entonces cuando nosotros lo que tenemos es una transcripción escrita de una deposición oral en realidad tenemos algo que ya no se parece demasiado a lo que la persona dijo es decir no nada a veces lo varía pero cambia ya de entrada y en tercera persona y no en primera en muchas veces en tercera persona a veces en primera y a veces yo se los puedo enseñar en una mezcla rarísima de primera con tercera pues porque insisto nuestros transcriptores que trabajan en el ministerio público o sea auxiliar en el ministerio público pues no estudiaron español superior aquí en la facultad entonces pues no les queda claro cuál es el orden gramatical de la escuela un ejemplo es cuando por ejemplo tú vas a a denunciar un robo ¿quién era de pico? un señor un señor de qué características es un salto que llevaba borra cuando cuando ves un masculino un masculino no está ahí pues el 10% entonces lo de los diálogos ya lo vamos a ver con ejemplos que yo os voy a traer del propio caso pero ustedes lo podrán ver el suyo es complejo porque ¿qué es lo que tenemos como novelistas que es retratar? lo que dice auténticamente el papel de la transcripción por lo que nosotros en un ejercicio de imaginación asumimos que es lo que realmente quería decir la persona antes de ser transgrito y ahí estamos otra vez en un terreno delicado que no es fácil de ir respondiendo el mundo judicial es el que nos vamos a enfrentar en esta primera parte de la novela sin ficción está marcado en todos los casos y en México por supuesto así es por estos expedientes porque en México hasta hace muy poco que han comenzado a introducirse los juicios orales el sistema ha sido siempre un sistema escrito eso significa que hasta hace muy poco no había grabaciones de ninguna de estas deposiciones eran solamente solo existen y en la mayor parte de los casos sigue siendo así solo existen estas transcripciones de lo que dicen los presuntos culpables deberían ser presuntos inocentes pero primero los presuntos culpables y de los testigos y de las víctimas y entonces tenemos que trabajar con eso que déjenme decirles que sobre todo después de leer pues no sé cuántas hasta ahorita voy siete mil páginas hay una cosa maravillosa que es los transcriptores trabajan a mayor gloria del gerundio no hay nada que les guste más como los gerundios para enlazar una acción con otra no encuentran una mejor manera de hacerlo la mayor parte de las veces que con un gerundio que conecta según ellos dos acciones paralelas y entonces todo es el gerundio es una cosa de verdad marísima pero que también se vuelve un poco elegible entonces claro aquí el autor se tiene que hacer la pregunta de hasta dónde uno le puede corregir el estilo a las transcripciones judiciales ¿ustedes qué opinan? ¿hay que ser absolutamente fiel y dejarlo tal como aparece en el documento? ¿o hay que corregirles el estilo? pues creo que sería de acuerdo más del estilo de eso al decirle que se quiera escribirle la narración ¿no? que tiene que ver con que si queremos hacer estos ejercicios de reproducción de la realidad o nos interesa mucho más el relato y la narración la rigibilidad pues sí yo creo que incluso es un elemento que retoma de la novela con ficción ¿no? cuando hay se recrean digamos elementos de la oralidad cotidiana pues hay un trabajo de visión ¿no? del estilo del propio escritor yo creo que la cosa con la novela sin ficción es ser bastante hábil para no cambiar esencialmente lo que se dice ¿no? eso ¿no? es con el hecho ¿no? 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 la novela o el estilo es un tema de sintaxis es un choque de intereses de cualquier que se pongan los hechos o el que está percibiendo qué cosas de algo que no puede ser o no quiere pensar que se escriba yo pensé que estamos partiendo del hecho de que esa transcripción no es del todo piedrina más bien a ver que dice a la cuanta real ¿no? y conocer pero a veces no hay una si es posible entrevistarle conocer ese estilo de su que va a ser a partir de ello poder tomar el escritor como tal debe de tomar lo que está escrito pero hacerlo con su imaginación distinto crearle algo que sea más emotivo más este ameno para la persona que lo está leyendo o sea tomar lo escrito y él a su vez redactarlo con su imaginación no aquí digamos no llegamos a ese extremo eso lo podemos hacer en la novela con ficción pero en este género la novela sin ficción no podemos irnos tan allá la imaginación no debe llenar nada que no esté ahí eso tiene que quedar muy claro en este género si estamos en otro género la novela normal por supuesto que ese es el trabajo incluso si es una novela basada en hechos reales pero aquí no estamos frente solo a una novela basada en hechos reales estamos en una novela sin ficción que es otra cosa esto que nos estamos tratando de referir a ver alguien primero considero que como escritor si puedes corregirle el estilo a la persona salvo en aspectos donde no se presta una corrección o una interpretación digamos en el caso de una sentencia si la sentencia está redactada así tal cual yo creo que ahí sí debes dejarse yo creo que le tienes que corregir para que se entienda pero le tienes que ir con muchísimo cuidado porque no nada más no saben escribir saben escribir muy sesgadamente y eso también vamos a llegar a este punto y entonces ahí le tienes que recalcar y ponerle poquillas y subrayar lo que está así y los hechos demuestran lo contrario claro sí sí ahí vamos a llegar también primero acá yo creo que corrección del estilo es más bien como el uso del texto en función del estilo que queda en el estilo o sea creo que hay por ejemplo algunos ejemplos de novela que se que se adaptan completamente por ejemplo lo que hace el leñero a este es el artículo que sale en ese periódico comparado con por ejemplo lo que hace Cercas que utiliza un estilo en el que para citar a la persona que está ligando dice él me dice que todo el tiempo él me dice que soy un estilo que está decidiendo el escritor apegados a los hechos muy bien y además qué bien que le hayan leído las dos sí justo también les iba a los ejemplos la verdad hay que tener un error aparte de la traducción porque yo primero tomé la de Cajer y la de Capore y dentro de eso por ejemplo yo no noto que haya controlado la oralidad a lo mejor en la de Capore no controlaron la oralidad que tenemos muy marcada en el acento otureño pero por ejemplo nada más lo dejo como en ciertos testimonios como en las cartas pero por ejemplo en el habla tal cual no hay un ejemplo y en Cajer por ejemplo pues no se nota tampoco una marca de oralidad entonces a partir de estos dos centros yo quería agregar eso que si de alguna manera queremos ir ya como un estilo que está ya como que sea más formalizado pues en este caso pues también creo que sí se tiene que arreglar y subirse de alguna manera esta es una decisión compleja de cada autor digamos la regla básica es tratar de nunca cambiar ni siquiera levemente el sentido de lo que está ahí en la fuente eso no quiere decir que no podamos contrastar fuentes que eso tiene digamos toda la razón se puede contrastar fuentes pero lo que debemos de intentar es nunca tratar de cambiar ni siquiera vagamente en el sentido de la fuente pero a partir de ahí las estrategias son múltiples desde quien quiere conservar absolutamente el texto tal como está por ejemplo en una confesión frente al ministerio público porque también siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la intención del autor en cada decisión que se toma narrativamente esto para todos lo estamos viendo en este caso de los diálogos luego lo veremos con ejemplos aquí digamos pero solo en términos teóricos quiere decir si el autor lo que quiere es incluso hacer ver lo mal que escriben y transcriben los empleados del ministerio público bueno pues efectivamente si esa es su intención hay que dejarlo exactamente como está con las faltas de ortografía con las faltas de sintaxis con la puntuación quebrada y hecha a un desastre que es lo que normalmente está en estos documentos pero si lo que el autor busca es la legibilidad mayor del texto y no que el lector esté por ejemplo está con de grande con de chica porque el punto no va aquí o sea quien lo interrumpe la lectura y lo que quiere es apostar por la legibilidad entonces el autor puede tomar cierta cantidad de pequeñas licencias para darle más legibilidad al texto sin alterarlo sustancialmente y les puedo decir qué decisiones he tomado yo por ejemplo pero también cada autor ha ido tomando unas distintas que las vamos a ir viendo a lo largo del curso en mi caso digamos con la parte de los expedientes judiciales más allá de que además ni siquiera podemos estar seguros en el caso mexicano de que lo que está ahí como confesión realmente no haya confesado porque digo esto ya se los voy a decir en otro momento pero bueno ya saben la regla básica de cómo funciona el sistema de justicia mexicano es el chiste de los conejos y yo supongo que muchos de ustedes se saben pero aún sí se los contaré hay una prueba para ver qué policía es más eficiente está el FBI está el Mossad y está la policía federal mexicana entonces la prueba es llegan los tres policías hay un juez y el juez les dice pues miren es así muy simple yo voy a soltar un conejo el conejo está por ahí perdido ustedes tienen que ver qué pistas hasta que encuentren al conejo y el que lo encuentre antes gana el concurso de mejor policía del mundo ya todos muy bien como todos los chistes estos pasa primero el gringo el del FBI le dicen bueno a ver empieza a contar ya se va corriendo y la gente de Trump pasa hora y media y regresa y ahí trae a la lado de las orejas a un conejo ah muy bien pues hora y media perfecto luego va la gente la ley del Mossad lo que ustedes quieran le dicen lo mismo suelta al conejo y una hora una hora llega con la igual con el conejo de las orejas y lo entrega pues muy bien vamos para ganar lo de Israel y ahora le toca al mexicano entonces sale corriendo el mexicano y regresa a los 5 minutos con un elefante el elefante está todo golpeado y dice soy un conejo soy un conejo esto es un chiste típicamente mexicano y es típicamente mexicano porque es terrible o sea lo que les estoy contando es atroz porque eso es lo que pasa entonces en efecto no podemos saber en muchos casos si el testimonio es real o no porque está la tortura de por medio también en el caso digamos en Estados Unidos no hemos sabido pero en México esta es una práctica que digan lo que digan es habitual pero bueno independientemente de eso les digo ya si no sobre el diálogo o la cierta cantidad de decisiones yo en algún punto quería ser lo más fiel a los documentos hasta que me di cuenta de que para mí al menos era imposible yo no podía más entonces ¿qué decisiones tomen? la primera siempre corregir la puntuación ahí sí me parecía una cosa mínima para bien del lector corregir la puntuación entonces aunque ellos pongan las comas así como al piste repartido sin que caer y en realidad corregir la puntuación me parecía que era muy poco intrusivo eso era más fácil luego en segundo lugar hubo un momento en el que yo ya no podía con más gerundios de veras ya decía otro gerundio más y ya no se entiende está mal y son gerundios además anacolutos porque no tienen antecedente empieza el gerundio no se relaciona con nada todo es así caminando hacia la tienda iba el contrato todo es así hubo un momento en el que ya no pude más y tomé una decisión que explicaré en algún punto del epílogo que es que decidí cambiar el tiempo verbal cuando era necesario claro yo no sé si efectivamente estoy traicionando o no a la verdad si es que esa verdad a la que luego nos referiremos existe pero al menos le daba legibilidad al texto sin necesidad de hacer una alteración drástica y tercero la tercera es algo que hacen todos los periodistas que deriva también del periodismo y que es una regla esencial esta también es como regla podemos suprimir lo que sea con tal de no cambiar el sentido de la declaración pero en cambio no podemos añadir nada esa es la regla básica el periodista de la misma manera que en este caso el novelista de novelas infección puede cortar muchos fragmentos del diálogo ¿por qué? pues porque la gente ha hecho unos rollazos se enreda la vuelta repite lo mismo tres veces sí se puede cortar sí se puede suprimir sin duda siempre y cuando no cambie el sentido de lo que se está diciendo es decir lo que cortamos tiene que ser a nuestro juicio superfluo para lo que se está queriendo transmitir pero lo que sí nunca podemos hacer es añadirle algo que no esté ahí salvo mínimos conectores pero sin embargo no obstante entonces que uno puede ahí meter pero claro o sea con todo esto que yo le estoy diciendo pues a lo menos la infección pues no está la infección otra vez porque en efecto el autor está tomando una cierta cantidad de libertades confiando en respetar el sentido de la fuente pero esas libertades otra persona podría decir que son excesivas entonces aquí hay toda una parte muy interesante de cómo trabajar con los diálogos en relación con las omisiones se me preguntan ¿qué sucede si el autor que se ha jugado en el ritmo si el autor tuviera cierto objetivo el mente desde el comienzo escribió su palabra de inscripción por poner el caso político el de no sé el de comprobar que lo hace es un problema perdón es inocente y si el autor tomara la decisión de omitir el testimonio acepta su culpabilidad ¿esta omisión sería también entonces una falta en el autor de inscripción? sí uno tiene que contarlo todo lo mejor posible la historia utilizando todo el material disponible uno no puede ideológicamente esta es otra regla más hambre que también veremos más adelante una regla ética general periodística que deriva del periodismo pero que viene acá que es que uno no puede esconder información porque eso de inmediato tiene un ser ideológico ese es un ideológico del que vamos a hablar más adelante porque es inevitable que lo haya pero al mismo tiempo uno tiene que estar buscando apelando a cierta objetividad y la objetividad está dada en realmente buscar todos los materiales disponibles y hacerlos presentes en el texto es decir hay que tratar de buscar todos los testigos posibles hay que tratar de buscar todas las fuentes posibles contrastarlas y que de ese contraste se note en el texto bueno pero eso por supuesto que eso se puede hacer pero eso dificulta enormemente la lectura y la extensión entonces si uno está en este género de novelas de ficción uno busca que la legibilidad sea muy parecida a la de una novela convicción pero también el autor puede decidir sin duda poner el diálogo tal como está y luego como lo corrige pero ustedes simplemente tengan en cuenta que hacer eso para lectores cansadísimos hay un diálogo que me parece como interesante en el libro de cerca porque entrada se está avisando que es un diálogo que él está imaginando lo que tuvo con Marcos entonces me parece como particular a ellos que el grado recibe y está avisando que no es algo que haya ocurrido en realidad pero le funciona muy bien porque al principio se plantea como esta pregunta de bueno ¿por qué tomar esta novela? ¿por qué el impostor? y trata como de contestar esto tal vez en este diálogo no sé también qué plantas licencias que el autor quizá como para bueno cerca es muy interesante lo que hace en este caso porque llegado al final del libro ya quiere plantearle directamente por qué engañó no nos vamos a notar demasiado y como ya no lo hace imagina cómo podría haber sido el diálogo o sea este que es un recurso propio de la novela con ficción incluido en la novela sin ficción todo lo que en la novela con ficción existe puede ser incluido en la novela sin ficción con la única salvedad que ya dije y que tú estás comentando de alguna manera tiene que quedar claro que esto no está basado en una fuente sino sólo en la imaginación del autor pero también es como que cumple con ciertas características en particular porque realmente si crees que está hablando o sea hay como toda una construcción del personaje que te permite también de alguna manera creerle que habría autores habría periodistas que cuestionarían severamente este recurso utilizado por Cercas porque les parecería que el sólo hecho de poner el diálogo imaginado da una sensación de verdad demasiado fuerte al lector que lo predispone en cierto sentido en vez de dejar que el lector mismo saque conclusiones pero es una decisión tomada en este caso por Cercas que otros autores Vicente Leñero que tenía una formación periodística más sólida aunque Cercas también era periodista le hubiera cuestionado Leñero hubiera preferido que eso no ocurriera solamente basado realmente en los hechos que tienen una fuente o varias ¿no? entonces aquí es eso es otra vez uno de estos terrenos a la mitad pantanosos complejos de hasta dónde está y hasta dónde se conserva el carácter coloquial yo también tomé otra determinación que también puede ser criticable o no cada vez quien lo va decidiendo que es para una novela sin ficción yo decidí no poner lo que normalmente para un texto de no ficción se utilizaría esto ¿no? es decir el momento en el que uno está omitiendo una parte del diálogo pero como esto en medio de un diálogo es espantoso visualmente yo decidí eliminarlo lo cual alguien podría cuestionarlo porque entonces yo no estoy avisando dónde falta algo pero al mismo tiempo era muy chocante cada cuatro palabras estar poniendo corchetes con puntos y suspensivos ¿cómo se escriben los diálogos en estas novelas? idénticamente que en las novelas con ficción la manera de hacerlo típica de la ley española es con el río largo como ustedes saben ¿no? pero también se puede hacer con comillas ¿no? como ustedes digamos citan normalmente algo textual entonces para el español digamos es más natural el río largo con la raya y se utiliza como se utilizan los diálogos de la ficción que cuando vemos eso escrito así parece de inmediato una novela o sea esto da una condición digamos de novelización porque así es como vemos normalmente escritos los diálogos en las novelas y por eso en las novelas en ficción en el caso en español normalmente lo utilizamos así eso no quiere decir que se puedan utilizar todas las variedades de comillas también es absolutamente posible en otros idiomas la manera de hacer los diálogos es distinta esto provoca una sensación de verosimilitud muy fuerte y por eso se utilizan así en inglés normalmente el idioma francés se utiliza solo las comillas no existe el uso del guión largo como lo usamos nosotros en español esto es por supuesto en eso que llamamos diálogos directos en los diálogos directos es donde estamos obligados a ser fieles a la fuente sea un texto o sea una entrevista pero en efecto hay muchas maneras también de utilizar diálogos indirectos en ese caso el margen de flexibilidad es mucho mayor me dijo que iba a matarlo bueno no sé si lo que le dijo literalmente fue voy a matarlo da la impresión pero a lo mejor no lo dijo así y simplemente al ya no ser un diálogo directo tenemos una mayor libertad aunque aún así tendría que haber estado basado en un diálogo de una fuente comprobable preguntas en esta parte ¿qué tanto está obligado el escritor a decirle al lector que se está tomando como un cierto tipo de licencias para mejorar los diálogos o para hacer más vida las conversaciones hay quien lo hace Mayer tiene toda una parte que dice cómo escribió el libro es un libro de Mayer para que nadie haya empezado a leerlo está absolutamente lleno de diálogos que parecen de novela yo mismo en muchos casos me decía ¿pero de verdad esto va a estar basado en una entrevista? él dice que sí pero nos cuenta un poco cómo lo ha ido haciendo para que parezca realmente una novela y hay otros casos por ejemplo Capote que no dice nada aparece todo como si fuera una novela que él simplemente dice que utilizó miles de fuentes para su información le tocaría a otra persona a un fact checker realmente revisar que efectivamente cada cosa está basada en una fuente como por ejemplo cuando están en la idea ¿te acuerdas? que ya están en la idea esperando la reacción es que dice que tiene cinco no sé si él las está imaginando o se les contó el guardia o ya es muy difícil saberlo y se podrían preguntar leyendo cada una de estas novelas y en efecto línea por línea cada cosa está basada en una fuente que así debería ser pero al mismo tiempo ya les he dicho que la imaginación es incontrolable que completa la realidad entonces va a haber miles de casos en donde de verdad de verdad hacía calor o tenía calor el personaje en el juzgado pero lo importante es que es algo interesante y la novela es interesante es muy interesante en ese sentido cuando uno pone la la acción de de que me estoy basando en estos testimonios y como vos decides que que si hay que vamos a poner los puntos y ponemos los corchetes vendría siendo lo de básicamente una tesis que hay que poner yo saqué esto pongo la referencia de todo eso se hace muy cansado en la novela sin ficción no es como un ensayo académico entonces en la novela sin ficción no hay una nota a pie de página después de cada línea eso no existe precisamente porque el género intenta parecerse a la novela no a un ensayo académico pero al mismo tiempo debe tener el escritor el rigor de un ensayista académico aunque no lo esté diciendo vez tras vez o sea yo no sé si hay ejercicios ustedes buscan una respuesta interesante de alguien que se haya puesto sistemáticamente a analizar si cada una de las cosas que decía Truman Capote está basada ciertamente en un hecho real que como podemos saberlo pues tendríamos que ir y hacer el proceso otra vez de nuevo o sea ir a todos los documentos del juzgado entrevistar de nuevo a todas las personas y si no ir a buscar sus cuadernos de notas o sus grabaciones en casita y ver si realmente es cierto pero eso es complejo yo llegué a la conclusión de que él había pasado mucho tiempo estudiando el caso que por ejemplo las cosas de clima de ambiente y eso eran propias de él no tanto de que alguien se lo hubiera contado que estaba de los o que hacía mucho aire esa es la otra parte o sea esta sensación de realismo que provoca la novela sin ficción está dada en los diálogos y está dada en esta otra parte en la creación de los ambientes que es donde en algún sentido el novelista sin ficción es más novelista ¿por qué? porque entonces se trata de cómo crea una escena un entorno un ambiente un lugar es fácil saber digamos en un documento que dice en la transcripción de un diálogo que esto ocurrió en una casa donde el baño está arriba que es de mosaico en la parte de abajo había un hueco y tres ventanas pero muchas veces eso es todo lo que queda en una transcripción judicial o en un testimonio oral pues de ahí el escritor inevitablemente usa aquí su imaginación para sin traicionar eso convertir eso en un escenario vívido para el lector ¿qué tiene que utilizar aquí? pues a veces tiene que utilizar grabaciones fotos pero también hay muchas veces donde es imposible visitar los lugares o porque ya no existen o porque no tiene uno acceso a ellos porque son propiedad privada y no dan permiso eso es perfectamente posible es decir ¿aquí qué se basa? por ejemplo si a mí me gustaría transcribir cómo es la vida de Israel Vallarta en la visión del altiplano en la almoroya de Juárez donde he ido a visitarlo yo no estaré en su celda ni estoy ni estaré nunca espero ¿qué hacemos aquí? bueno pues solamente recurrimos no sólo al testimonio de Israel sino al de cualquier otro preso en algún momento haya estado en la prisión del altiplano incluido el chat y tratamos de que la descripción entonces sea mucho más completa a partir de lo que otros incluso han visto incluso en otros momentos distintos que no necesariamente son el que vivió él entonces claro esta otra vez es una condición en donde estamos entre la ficción y la no ficción porque por un lado estamos tratando de ser fieles pero por el otro estamos haciendo una construcción imaginaria y mental de lo que es un lugar que a nosotros nos está vedado a visitar entonces como eso todo ocurrió en la noche en la carretera México-Cuernavaca ¿en dónde? pues más o menos en el kilómetro catorce y medio ¿qué hay ahí? pues un descampado más datos que eso no pues entonces tampoco es que uno vaya a encontrar el lugar preciso para ir a leerlo y describirlo uno simplemente ¿qué hace? se lo imagina y uno se imagina hay cosas así muy minuciosas que esto para mí digamos es la primera vez que escribo una novela así ha sido muy interesante porque es un proceso que un novelista normal no hace que yo nunca había hecho por ejemplo empiezo a describir al principio del libro como la primera víctima o aparente víctima de la banda del Zodiaco que se llama María Lía Cheja a la que me entrevisté ella es una es una chava de 18 años que está a punto de irse a la escuela en su coche vive en una zona digamos en frente de Coyoacán por Pasqueña y va a su escuela en San Jerón Colegio Bermont si no más bueno a diferencia de lo que yo habría hecho si fuera un novelista normal o sea aquí para describir qué hizo ella bueno algunas cosas se las pregunté pero otras simplemente me las imagino en algún punto por ejemplo puedo decir que imagino que primero desayunó y luego se fue al coche ciertamente no me detuve a preguntarle qué desayunó porque además es muy probable que ella no se acuerde porque nosotros no nos acordamos que desayunamos hace 8 años y esto fue hace 11 pero en cambio al describirla a ella quería describir cómo era que iba a vestir y entonces para eso tuve que detenerme ir a la página del Colegio Bermont y ver cómo es el uniforme realmente no podía yo darme el lujo no puedo de imaginarme cómo es el uniforme o sea realmente entonces viene un paso adicional que un novelista normal no hace un novelista normal se iba con una faldita y un fuente rojo no aquí no en ese caso venía una investigación rápida suplementaria que es ver cómo es realmente el uniforme de esta escuela para describirlo no estaría bien ponerle un uniforme que no haya en esa escuela bueno si justo a eso quería preguntar que si como novelista sin ficción bueno al escribir novela sin ficción era importante utilizar estos recursos de la novela realista de querer ser como muy precisos con las administraciones y todo eso o o sea en qué lado recae si en la producción fiel de ambientes espacios y digamos como esta parte más material o tal cual lo más importante sería el hecho o en su defecto otra vez como en todo esto que hemos estado diciendo pues es decisión de cada escritor el género mismo pide digamos a gritos que las descripciones se parezcan a las descripciones de una novela realista ¿hasta dónde llega eso? pues es decisión del autor si uno no sabe nada uno puede simplemente decir estaba en su senda y se sentó porque lo único que sabemos es que había donde sentarse o el que realmente todavía para dar más ambiente se investiga los planos de Armoloya de qué color son las paredes cómo veía realmente el hueco del baño y lo describe ¿qué crea eso? un ambiente ¿hasta dónde se le hay que llegar y cuál es el límite? el del propio escritor si uno lee la canción del verdugo uno tiene la impresión de que Mailer de verdad de verdad investigaba incluso eso de qué color era el baño del personaje pero si uno lee otras incluidas sangre fría o cercas el grado de minuciosidad no llega a tanto por eso claro la novela de Mailer tiene 1200 páginas la de Capote tiene 400 y la de Cercas por algo el doble de páginas en qué está en los detalles pero un novelista a la manera de Mailer diría que la verdad está en los detalles o sea que la fuerza de su narración está en retratar cada detalle pero los detalles también nosotros sabemos son cansados entonces yo también digamos en mi propio caso me he planteado mucho esto hasta dónde buscar estos detalles y hasta dónde simplemente dejar que sea el lector quien se los imagine sin necesidad de describirlos precisamente y otra vez pues es una parte ahí de negociación con uno mismo con el propio texto para tratar de hacer que funcione con decisiones que les digo pueden ir de un lado al otro o sea de llevar al extremo una u otra más preguntas sobre esta parte también podría considerarse la cuestión como del ambiente no solamente como la parte en el que está tocando los ríos sino como el ambiente político social el contexto histórico que está dando también el personaje esta también es muy interesante tu pregunta porque es cierto si ustedes leen digamos la sangre fría o la canción de la dúo que son estos dos ejemplos paradigmáticos aparece poco ese contexto de fuera de la historia está muy centrada en los personajes y lo que les ocurre directamente en cambio si leen por ejemplo el impostor o anatomé de un instante de cercas lo importante que él también quiere contar es el ambiente de todo lo que está ocurriendo alrededor hasta dónde debemos llegar en esto pues otra vez es decisión de cada novelista es decir yo también aquí les pongo siempre ahora el ejemplo de lo que estoy haciendo ahí también tuve que tomar una decisión como la primera parte del libro narrar ciertamente los casos empiezo narrando el caso del primer secuestro de Valeria luego la detención de Florence de Israel luego a partir de ahí cómo empieza el caso judicial etcétera pero también me doy cuenta de que quizás para entender esto es necesario entender una parte que aún no he escrito probablemente incorporaré a esa primera parte que tiene que ver en cuál era el ambiente de seguridad en México en esos años previos y cuál había sido la política en la época del PRI primero vamos tampoco me voy a ir hasta otra vez hasta dónde no me voy a ir hasta principios de siglo pero sí a ese momento que era un momento de transición es decir cómo había sido la seguridad pública sobre todo en materia de secuestros en la época de excedillo y luego cómo era en la época de Fox y por supuesto luego cómo era en la Calderón porque eso determina que podamos entender por qué pasa todo el caso que haces o sea si no tenemos todos estos elementos difícilmente desde mi perspectiva entendemos por qué esta obsesión de la seguridad pública con los secuestros bueno porque en efecto tenemos que ver toda una obra de secuestros y la manera como eran llevados a cabo y combatidos en estos años a mí me parece como muy interesante en este sentido cómo ser canta y el costor lo hace porque me parece que plantea una porque es muy interesante cuando dice bueno este contexto histórico esto que ocurrió en España cómo se también de alguna manera crea este personaje y hace posible que esa historia exista realmente y aquí es donde entonces el novelista sin ficción también se vuelve sociólogo no solo historiador sino también sociólogo porque entonces también uno se pregunta como novelista en qué medida el ambiente el ambiente social el ambiente político el ambiente cultural genera que se dé este tipo de historias y el tratamiento que esas historias tienen y las reacciones frente a esta historia y hasta dónde llevamos eso otra vez pues hasta donde uno crea que es necesario para entenderlo pero por supuesto si uno lo hiciera exhaustivo entonces ni las 1200 páginas de la canción del verdugo servirían para realmente encontrar completa una historia como esta como por ejemplo en San Grefria yo creo que tenerse extender si es necesario por ejemplo a nivel de México si se trata de un tipo de secuestro pues a lo mejor más tendría que describir el ambiente político nacional ya que se requerirá pero por ejemplo en San Grefria si realmente describe el ambiente socioeconómico de la región de la región donde sucede el asesinato y te imaginas perfectamente la mentalidad de todas esas familias que vivían en esos en esos condados como lo que son regiones de Estados Unidos y la mentalidad que tenían acerca de muchas cosas de lo respecto de te dice las características culturales y en el caso de la canción del verdugo todavía más porque realmente se extiende mucho más en este punto de describir cómo era la comunidad en la que vivía cómo era su familia cómo eran sus padres cómo era su infancia muy detalladamente que es algo por ejemplo que yo no he decidido hacer sin ese detalle o sea Meiler realmente cuenta completa la infancia y la adolescencia de todos los personajes claro es una decisión posible pero te lleva a un libro de dos y tres páginas o sea yo no voy ni a la mitad probablemente un poco más allá de la mitad y escritas de corrido digamos yo tengo ya cerca de 500 entonces claro uno tiene que tomar ciertas decisiones para no intentar escribir en los que hay tiempo perdido pero el género es largo porque se impone esta largueza para entender verdaderamente un fenómeno como estos no se puede hacer muy en corto digamos se vuelve otra cosa por eso se acerca más a un reportaje y no a esto que le da una altura y una espesura que de otra manera no tendríamos cuando hablamos del ambiente también me voy a referir a este otro punto yo me preguntaba y me sigo preguntando Victoria lo tengo que resolver hasta donde debo de contar y ahí no lo puede contar nadie más que yo mismo o sea la intrusión del narrador que de eso hablaremos también bueno si llegamos hoy un poco más adelante es hasta donde debo de contar cómo funciona el sistema de justicia mexicana Mayer y Capote lo hacen mostrando simplemente a los personajes ya en medio del sistema de justicia no necesitan explicarlo demasiado por una cuestión típicamente gringo centrista que es como funciona todo de ese lado en realidad o sea ellos no están pensando en ningún otro lector que no sea alguien que conoce más o menos cómo funciona el sistema de justicia americano ¿por qué? pues porque todo el mundo lo ha visto en películas a lo largo desde que nacimos y de hecho la mayor parte de la gente en México cree que el sistema de justicia se parece más nuestro al liringo al sistema de common law que al sistema que hemos tenido en México porque nosotros hacemos muchos menos dramas judiciales muchas menos películas judiciales que las que hacen los gringos entonces ellos no se sienten tan obligados a contar cómo funciona su sistema de justicia porque lo asumen conocido y universal pero no es el caso mexicano o sea el caso mexicano tiene una enorme cantidad de particularidades que no se parecen a lo que uno cree que es un juicio o sea yo le digo a mucha gente un juicio y se imagina un juez un jurado un abogado que va a llegar a echarse un rollo mareador magnífico cosa que en México apenas está pasando con la introducción de los juicios para las que son muy pocos pero que antes no existían todos los aligatos eran por escrito solo unas cuantas deposiciones son orales pero aún esas se transcriben y los jueces solo evalúan las transcripciones escritas así ha sido digamos el sistema de justicia por un lado y por el otro tiene una serie de características de instituciones jurídicas que el lector común no conoce digo aquí hay pocos abogados pero no sé quién hay más de abogados solo ustedes dos perdidos en el mundo literario pero bueno o sea los demás simplemente como pregunta no los abogados los demás pueden definir rápidamente qué es el arraigo alguien sabe qué es el arraigo el arraigo de justicia el arraigo alguien está detenido si no ha sido justicia o simplemente de un arraigo ¿la palabra arraigo? arraigo como institución de la justicia mexicana limitado es una verdad que lo utilizan para detener al presunto responsable en lo que investigan si es responsable de lo que se le está acusando exacto eso bien solamente pero lo que quería probar era que la mayor parte de nosotros de ustedes los estudios de derecho no tiene claridad en qué es el arraigo entonces yo también me preguntaba ¿tengo que explicarle al lector abiertamente lo que es el arraigo? pues sí porque es muy importante esta figura judicial que como dice un compañero permite en la ley mexicana a alguien detenerlo sin pruebas y detenerlo para investigarlo en muchas partes del mundo esto va absolutamente contra la ley es una práctica aberrante o sea no te investigo para detenerte sino que te detengo para investigarte pero así está en la ley mexicana y se ha hecho cada vez una institución más poderosa y más terrible desde el lanzamiento de la guerra contra el narco de Calderón donde el arraigo llega son 90 días o sea a cualquiera de ustedes la institución del arraigo hace que si se sospecha que ustedes son sospechosos de crimen organizado los puede detener la policía llevar a un ministerio público el ministerio público simplemente considera que hay elementos posibles de responsabilidad y los arraigan por 90 días o sea 90 días al tanque 90 días al tanque no a un lugar que se llama centro de detención provisional pero conocido como el arraigo un antiguo hotel en la colonia de los doctores en el caso de la ciudad de México donde los pueden tener detenidos 90 días sin prueba alguna por supuesto en otros sistemas judiciales en el norteamericano o en el británico o en la mayoría de los sistemas civilizados esto no existe porque rompe de entrada la presunción de inocencia u otro que también es algo muy peculiar que en alguna parte del mundo existe como aquí que es un amparo todo el mundo lo ha oído porque dicen yo me voy a amparar pero que es ampararse los no abogados pues es es algo que te protege contra una detención pero tú te protege no, sí no ¿es suspender una sentencia? a veces a veces no eso es una especie de detención donde se toma como un caso particular y se compara con otro no para saber si de alguna manera hay alguna conciencia para para tener como alguna defensa a ver ahora los y abogados ¿qué es un amparo? un amparo es un medio de protección constitucional y procede siempre cuando se comprue y tuvo violación a las garantías y bueno ahora la la reforma de los inocentes a los derechos no entonces es un pero es una institución muy peculiar mexicana que se parece a otras en cierto sentido o sea a largas corpus y a otras instituciones pero solo se parece de hecho nace en México nace en México el tipo de amparo pero el amparo el problema o la peculiaridad mexicana es que es absolutamente particular solo para quien lo pide aunque haya muchas otras personas en la misma situación si no se les ocurre pedir el amparo de la justicia contra esta violación constitucional pues pobres solo se aplica aquel que la pide y la demuestra y esto no funciona exactamente así en otras partes pero bueno o sea eso la pregunta simplemente es ¿hasta dónde hay que contar esto? pues un poco sí o sea creo que ni modo o sea un poco aburrido pero al mismo tiempo si uno no dice que es un amparo entonces ¿cómo vamos a entender que Florán Cassell salió de la cárcel porque le dieron un amparo guiso y llano en un amparo en revisión en la Suprema Corte? es muy complicado este libro maestro me supe varias dudas aquí ya que llegamos a esta charla la primera es ¿cuál sería el punto de la novela sin piscina? o sea ¿dónde se quiere llegar por ejemplo a demostrar cómo este sistema judicial mexicano a narrar la historia de un secuestro a narrar la historia de un asesinato o se busca llegar a la verdad ¿alguna verdad? porque otra vez estamos exacto como usted seguramente ya lo sabe yo creo que ya hay una mi novela judicial del caso Cassell en este caso sería el amparo del ministro Santís Mariano de la Reina en la primera página de Campaio en revisión dice si me permiten nada más leerlo así muy rápido dice debido a la importancia que tienen las imágenes transmitidas que se refiere a Rocío tanto para la competición de los hechos como para la resolución del presente asunto resulta necesario hacer un recuento de este momento entonces y la cuenta entera la pregunta inicial es muy buena pregunta y es una pregunta clave ¿para qué escribimos esto? yo creo que aquí las respuestas varían y tienen componentes que derivan de cada uno de estos elementos que vamos a ver ahorita estamos viendo novela en dos semanas porque vamos a ver los que tienen que ver con el periodismo pero los que tienen que ver directamente con la novela ¿por qué escribe uno una novela? uno y esencialmente para contar bien lo más completa posible una historia entonces ese es un primer objetivo de la novela sin ficción como lo es de la novela es contar lo mejor posible y lo más completa posible una historia y sin duda Capote Mailer Carrer Cercas Leñero y yo mismo mi objetivo de novelista es este contar esta historia yo la primera vez que vi a Israel Vallarta la presión del altiplano lo primero que le dije es este yo quiero contar lo mejor posible tu historia realmente se lo dije a él casi la primera vez que lo vi y creo que eso era importante porque realmente eso es uno de los primeros puntos hay otros siguiente siguiente pregunta uno puede llegar a la verdad uno puede aspirar a la verdad con una novela sin ficción bueno otra vez yo empezando el texto y me imagino que Mailer y Capote también cuando lo hacían creo que sí aspiraban a llegar a la mayor verdad a la que ellos tuvieran acceso eso quiere decir que al final de este proceso cuando termine yo no sé el año próximo espero sepa si Florence y Israel son culpables o inocentes con absoluta certeza no es fácil y a lo mejor no solo no es fácil sino es imposible pero sí el género desde el lado del periodismo ya no desde el lado de la novela aspira a acercarse lo más posible a los hechos pero los hechos son elusivos y solamente tenemos fuentes a partir de los hechos pero sí creo que hay un segundo objetivo que viene no del lado de la novela que es contar la historia sino del lado del periodismo es tratar de acercarse lo más posible a la verdad pero ese es un término de todas maneras complejo y elusivo y en tercer lugar muy particularmente en este caso en el mío y en el caso mexicano sin duda para mí también tiene otro elemento que también proviene del periodismo pero que también lo ha tenido la literatura que es cierta tradición de denuncia y en este caso para mí también lo tiene no lo tenía para Capote o sí no tal vez sí pero no en ese sentido quiero decir eso es decir denuncia ¿de qué en mi caso? denuncia del sistema de justicia mexicana o sea sí para mí es muy importante independientemente de si llego a la verdad o no mostrarle al lector lo mal que funciona el sistema de justicia mexicana Meiler y Capote no trataban de demostrar lo mal que funcionaba el sistema de justicia americano de hecho se ve claramente que confían mucho en él pero probablemente podríamos decir que sí están denunciando por ejemplo las ejecuciones como están denunciando la mente que tiene un asesino para que se confundan claro pero no me refiero a ellos sino al sistema y en el sistema si denuncian algo que es sutil no es una venga ni es una muestran lo terrible que es el sistema de justicia norteamericano no en el sentido de que sea corrupto en el sentido este cuando lo condenan a Gary Gilmore a muerte el paso larguísimo para ver si lo ejecutan o no y el momento clave de la novela en la que él decide que lo quiere que quiere que lo ejecuten ya que ya no aguanta más estar en este pasillo de la muerte entonces sí está denunciando también cierta institución de justicia pero una denuncia de una parte que no es la que nosotros denunciamos acá que es el sistema de justicia y en su conjunto de hecho en la facultad de derecho cuando estamos debatiendo pena de muerte la recomendación es leer a San Grepe porque precisamente es esta denuncia hacia el sistema hacia la pena de muerte es que también creo que el caso por ejemplo el sistema es un personaje no hablando de los precios que es el futuro de de Florán Cáceres y no le pasa lo mismo que vosotros es como parte del ambiente el sistema de Dios con el personaje y entonces la pregunta ¿qué fue lo primero? ¿escribir una novela sin visión o exponer el caso a través de una novela sin visión? a ver ajá si quieres escribir una novela sin visión y escogiste este caso o querías exponer este caso y usaste la novela sin visión eso también les iba a hablar de eso como cada quien escoge y por qué escoge cada tema y eso es algo que les quería contar en este caso y que analizaremos en nosotros si yo quisiera interesarme en el caso digamos vagamente cuando se da digamos el montaje ahora les cuento para que no lo sepan pero digamos cuando se da el inicio del caso yo ni siquiera viví en México y me entero pues digamos tangencialmente yo no vi en vivo como a lo mejor algunos de ustedes sí ese día en el noticiero primero noticias de Carlos de Mola cuando dice que van a mostrar en vivo el arresto de unos secuestradores y la liberación de unas víctimas y ahí está aparece todo esto que luego se demuestra que es un montaje yo no estaba en México entonces me interesó por supuesto el caso me interesó doblemente por una coyuntura personal de ese momento en ese momento yo vivía en España y en ese momento mi novia era francesa entonces no dejaba de ser peculiar simplemente que en México había un mexicano con una novia francesa y a las dos a los secuestradores entonces obviamente era un tema que discutíamos entre ella y yo en esos años simplemente pues porque ella era francesa y yo mexicana en ese momento ella estaba absolutamente convencida de que Florán era culpable o sea ella no defendía a su compatriota pero bueno pasó el tiempo y pasó mucho tiempo yo incluso terminé con esta novela esto no lo voy a contar en la novela porque si fuera cerca lo contaría no solo contaría eso sino contaría toda mi historia a que a ver me encanta esto de contarse a sí mismo para contar la otra historia no es algo que yo haya decidido hacer pues esto no lo voy a hacer pero se me puede decir y luego pasó el tiempo y seguí viendo luego ya estaba en México en el momento de la condena de Florán primero a 96 años de cárcel y luego a 60 después de que pasa digamos al tribunal colegiado y luego toda la polémica en torno a si debía de ser enviada a Francia o no la llegada de Sarkozy a México todo eso sí me tocó verlo ya estando en México directamente y me parecía todo muy chocante y yo desde ese momento estaba me quedé convencido de que se le debía de tocar el lámpara aún creyendo que fuera culpable pero me parecía claro desde ese momento a mí simplemente como observador que sí deberían de darle el lámpara ¿por qué? pues porque había una tal cantidad de valoraciones en el proceso que me parecía sin haber revisado el expediente solamente de leer un poco toda la prensa y ciertamente de un proceso de lobbying que también les contaré que fue interesante e importante de la embajada de Francia en México incluso bueno eso terminó pasando escribí algún artículo diciendo que estaba a favor de la liberación en contra de la mayor parte de la gente en México que estaba en contra de la liberación y luego me leí el libro que me parece una investigación extraordinaria de Manuel Stills se llama Teatro del Engaño y ahí lo que me interesó de la historia es a la parte que yo no conocía la historia de Israel Vallarta el mexicano porque todo se había centrado en la historia de Florence cuando leí la historia de Israel y de su familia involucrada en el caso fue cuando dije quiero contar esta historia y a partir de ahí empecé a seguir leyendo y investigando hasta que llegó un punto en que dije sí quiero contarla y quiero contarla en una novela sin ficción no sé si has calculado el impacto en los alcances en la novela determinada seguramente es muy probable que se traduzca a otros idiomas pero además todo 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 lo que hubo alrededor de este caso no presiones porque también hubo de la 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 eso eso te lo practico ya otro día porque ya estemos más avanzados en la historia pero bueno cambiando un poco hasta que punto entonces es válida la novela sin ficción en el uso de juicios morales o de abstracciones etc aquí otra vez hay dos tipos de novelas sin ficción en este sentido que están en los extremos y que por eso quiero que lean y yo les insisto que lean si no pueden leer la canción del Balugo entera por lo menos lean pedacitos para que vean cómo está escrita y las otras yo les diría que si las vean porque además creo que todas son novelas muy divertidas ninguna es una novela aburrida todas son novelas realmente muy divertidas apasionantes como si fueran novelas policíacas en el propio sentido porque son novelas policíacas ¿por qué está diciendo? ¿por qué? en los dos extremos si leemos la novela de Capote o la de Mayer son novelas en donde el autor se autoimpone no hacer ningún juicio moral y aparecer lo menos posible en el texto eso no quiere decir que no esté ahí porque evidentemente está ahí porque lo escribió y no hay textos esto lo deben de saber muy claramente pero es muy importante aquí lo que decía Roland Barthes no hay textos inocentes el texto inocente no existe todos los textos no es aquí de inocente y culpable todos los textos tienen detrás en alguna medida el punto de vista o la intención del escritor pero incluso ya teniendo esto en cuenta Mayer y Capote en la tradición anglosajona intentan no estar presentes y por lo tanto no hacer juicios morales en el extremo contrario están Gardner y Cercas que como son muy protagónicos ambos tienen que estar en su novela y aparecen todo el tiempo en las novelas yo fui yo investigué yo le dije yo le pregunté yo fui acá yo fui allá y en algunos casos de Cercas y de Gardner idénticamente y además platiqué con mi esposa platiqué con mi hija yo me estaba divorciando y tuvimos una escena de sexo y les quiero una escena de sexo ya todo se puede meter en este tipo de novelas pero al ser tan presente su yo en el texto al estar brutado ya pasamos a hablar de esto y es tan importante porque ya llegamos hasta acá nada más nos va a aportar esto al estar tan presentes en esta primera persona el juicio moral o el juicio aparece mucho más visiblemente no quiere decir que en Mailer o en Capote no lo están no existan porque insisto no hay textos inocentes pero en el de Cercas o en el de Cárrea es mucho más obvio que ellos quieren dar una opinión explícita las dos cosas son posibles si por ejemplo en el caso de estos diálogos para no ponerlos simplemente extraer lo que sea que hayan dicho para sacar sus significados o hacer un análisis de lo que sea que hayan dicho o una conclusión etc. también es posible entonces claro y otra vez Mailer y Cárrea intentan ni siquiera aparecer analizando lo que dicen sus personajes intentan no hacerlo su estrategia narrativa es no hacerlo la estrategia narrativa de Carrera y de Cercas es sí hacerlo poner tal cual lo que le dijo Romain se llama el adversario o lo que le dijo directamente Enrique Marco a Cercas y luego analizar si lo que le dijo es cierto o no es cierto y por qué lo dijo eso es perfectamente posible o sea las dos estrategias son perfectamente posibles y les puedo decir ¿qué estoy intentando yo? yo estoy intentando algo intermedio o sea estoy tratando en lo posible no aparecer yo pero también me parece que en este caso en particular donde hay tantas dudas hay ciertos momentos en que no me queda más remedio que especular y esa especulación no la puede hacer nadie más que yo entonces ahí aparece mi punto de vista específico tratando de decir una especulación o un análisis en torno a los hechos que antes he descrito no sé si va a funcionar o no todo esto es un work in progress que les estoy compartiendo pero que representa justo estos problemas que están aquí digo ya vamos al narrador y está muy bien porque así ya con eso vamos hablando diciéndoles justamente que eso deriva de qué estrategia narrativa principal se sigue la de contar la historia en primera persona o la de contarla en tercera y eso es lo que hace la gran diferencia entre estos dos tipos de novelas cercas y carrera deciden contarla en primera persona ellos son los investigadores esencialmente ese es el caso yo voy a investigar este caso y entonces yo les cuento no solamente lo que he investigado sino cómo lo he investigado y en el caso extremo de carrera cercas también un poco no solamente qué he investigado y cómo lo he investigado sino qué me pasaba a mí mientras investigaba ese es esencialmente el punto de vista de las novelas y ficción de cercas y carrera que son muy parecidas en cuanto a estrategia narrativa y Meiler Meiler y Capote hacen lo contrario su estrategia narrativa es en tercera persona tratando de fingir que es otro fingimiento que ellos no están que lo que vemos en el libro en los dos libros es lo que está pasando lo que pasó así directa y crudamente pero esto también es una ficción porque evidentemente están contando ellos esa historia y por supuesto su punto de vista se filtra quieran o no incluso tratando de ser lo más objetivo posible simplemente en el ordenamiento de los materiales sí porque justo tomando un poco el punto del compañero esa impresión me quedaba a ver que él de repente su juicio moral es tan fuerte que parece que sacude un poco la estructura que evidentemente sí lo separaban bastantes de años ellos los suelen creando las tradiciones de un prensito y pues ese día es como más contemporáneo entonces cuando di en las redes me quedó como esa impresión que parecía que estaba como invadiendo un poco la como se como se lo de esa función como de solamente aventar la información entonces porque ahí creo que también otro paso es cómo investigó qué investigó y a la vez qué opinaba de esto porque ya como muy para el final él como que se decepciona un poco y es lo que dice no entonces su juicio moral tan fuerte que dice que esto no está bien y todavía intenta retirarse de eso entonces ahí podríamos decir que es como una nueva manera de contarlo ya como que invadido con un yo y sigue siendo igual de válido o no sé qué opinan de usted sí bueno es decir otra vez digo sin hacer un juicio moral son estrategias narrativas completamente contrarias frente a un tipo de material muy semejante o sea un material digamos criminal con un personaje muy atractivo ya de por sí pero en la cual la estrategia de una invasión del yo que deriva sobre todo de la literatura memorialística de las novelas autobiográficas y de las memorias que se introduce de pronto en la novela sin ficción sobre todo con caber y con cercas o la tradición digamos que provenía del periodismo sobre todo del reportaje de no aparecer entonces aquí hay otra digamos por un lado es la invasión digamos de lo autobiográfico pero también la invasión de otro género periodístico distinto no sólo lo autobiográfico sino del género de opinión o sea es como si aquí también en el caso de cerca sobre caber no sólo es autobiográfico sino también ya no solamente es el reportaje y la crónica sino también la columna de opinión donde el autor está autorizado para opinar ¿por qué? pues porque puede opinar simplemente porque tiene toda la información y con toda la información digamos a su acceso a atacarse opina sobre algo insisto yo estoy tratando de encontrar algo intermedio entre estas dos opciones y está la quinta opción que es la opción de leñero que también lea insisto no debería decírselos pero en Google Books está el PDF en Internet entonces incluso le sale gratis en donde el leñero que en realidad en el tiempo es a la mitad justo de estas dos estrategias usa otra más que nadie más digamos en estas lecturas ha usado que es la de remitirse sólo a los documentos entonces ahí él no da ninguna opinión no aparece él pero tampoco utiliza ninguna otra estrategia más que los documentos públicos ¿y qué es su intervención? pues su intervención es casi lo que ahora llamamos que sería muy moderno de curador porque su intervención sobre todo es de ordenar materiales que provienen de otras partes y también es una novela de infección leñero mismo le dice esta es una novela de infección terminamos simplemente con la empatía en unos apuntes no me voy a prolongar mucho en explicar el problema de la empatía o el funcionamiento de las células del cerebro y de las neuronas de espejo que es un tema que me encanta y que está en leer la mente en mi libro sobre este tema que es en el centro entonces no me voy a detener en eso sino más bien en decirles que la empatía es ese mecanismo natural por el cual nos identificamos con los otros nos ponemos en el lugar del otro es un mecanismo que deriva de las neuronas hay quien ahora critica que sean solo las neuronas de espejo y que quizás es un proceso más elaborado pero en cualquier caso las neuronas de espejo son el detonador simplemente de que nosotros en nuestro cerebro copiamos los movimientos de los otros y los hacemos nuestros incluso si los movimientos de los otros no los estamos viendo sino leyendo y a partir de ahí inevitablemente nos metemos en ese papel e intentamos imaginar que el cerebro lo hace todo el tiempo solo que haríamos en el lugar de esa persona de ese personaje que yo leo bueno la empatía se vuelve crucial en la novela sin ficción o sea es de hecho para eso escribimos esto así como novela sin ficción en lugar de escribirlo como un reportaje periodístico al darle tanto cuerpo novelístico a esta historia y con novelístico me refiero al ser fiel a la creación de los personajes a los diálogos a los ambientes estamos provocando una identificación clara primero del propio escritor y luego de los lectores con los personajes reales es como si realmente estuviéramos invitando a vivir lo que viven quienes están siendo narrados y esto obviamente también tiene sus ventajas y sus peligros por un lado la ventaja es que la novela es ese instrumento esencial para meternos en la mente del otro en la mente del asesino en las novelas o en las películas realmente la única forma de meternos en la mente de un secuestrador o de un policía torturador es a través de la ficción pero incluso de los mecanismos de ficción que utiliza la novela sin ficción y nos permite entonces entender mejor la realidad todavía más inmediata que incluso la novela sin ficción perdón incluso más inmediata que la novela con ficción porque asumimos que se trata de un hecho real y gracias a todas estas estrategias yo me puedo poner en el lugar de Gary Gilmore o en el lugar de Dick de de la sangre o de Marco o de o de Flores Muñoz de todos de los asesinos de los criminales de los impostores o de los policías o por supuesto en el caso de Carrer y Cercas de Carrer y de Cercas o de los yo's que Carrer y Cercas utilizan como estrategia en sus novelas pero la empatía es un fenómeno tan natural tan inmediato que hay que tener cierto cuidado escribiendo las novelas sin ficción porque en efecto es muy sencillo porque es un proceso natural y más con tanta información que el narrador termine identificándose con sus personajes centrales y eso pasa muy claramente en todos estos libros digan lo que digan digamos lo que digamos hay una identificación inevitable y clara entre Capote y los asesinos entre Mayer y Gilmore entre Carrer y Romón entre Meñero y los Flores de Muñoz entre Cercas y Marco y entre Mif y Florán y Esrael es inevitable que no o sea convivimos tan cotidianamente con ellos durante muchísimo tiempo que ahí hay cierta identificación tanta como para dedicarles un librantero tantas como para dedicarles como Mayer 1200 páginas o tantas como para dedicarle creo que fueron casi 10 años los que Capote estuvo conviviendo en el fondo con la historia de estos dos asesinos ¿no? porque esa identificación se vuelve ahí inevitable pero también en el límite de no creer que son inocentes porque simplemente nos identificamos con ellos o sea ahí hay una parte ideológica también interesante una parte digamos de justicia también interesante que es tratar de conservar la distancia de intentar un rompimiento grechtiano esta cosa de teatro que si tiene muy claramente la idea de no te identifiques corta aquí para que tú lo veas con distancia que eso es necesario en las novelas y ficción pero al mismo tiempo completando inevitablemente con la empatía las vidas de estos personajes para que se vuelvan importantes para el lector de la misma manera que son importantes para nosotros mismos y justamente me llevaste pensando en el hecho de que quizá el autor también tiene que identificar esta otra edad para no volverse locos al tratar de que un libro de su camino ¿no? aquí va a ser muy importante y les voy a dejar un poco también les advierto una cosa la siguiente semana no voy a estar en México aunque ir a Salamanca era el rector de la Universidad de Salamanca que va a ser la universidad invitada en la próxima feria de un universitario pero en principio va a venir otro escritor que está escribiendo otra novela sin dirección o platicarles de su propia experiencia basada en otro criminal que está en una cárcel mexicana no les digo más porque necesito confirmarlo entonces para confirmarlo yo ya lo sabré mañana la única cuestión es cómo les aviso esto ya me ha pasado en otras veces en otros cursos entonces yo normalmente lo que les diría es que puedo poner en mi cuenta de Twitter para algunos simplemente si sí va a haber clase o no el martes de la semana próxima si sí es porque este escritor sí va a poder venir a hablar con ustedes de otro caso que va a ser muy interesante es un caso también realmente apasionante que mezcla lo criminal el narco en este caso en México y la impostura o sea todo muy interesante entonces yo espero que pueda generalmente venir el martes pero si él no puede entonces no abrirlas y nos veríamos hasta las sillas pero bueno para cuando nos vemos en 15 días a mí lo que me hubiera encantado es tener aquí los recursos para que viéramos alguna de las películas pero sí quiero pedirles que entonces ustedes traten de ver no sé si está en Netflix o en alguna plataforma de las que ustedes conocen o si la encuentran todavía en DVD o en Blu-ray o en estos formatos antiniluvianos o si se las piratean en cualquier formato de los que ustedes se utilizan en las redes pero que vean las dos películas que hay bueno en realidad las tres películas que hay sobre la sangre fría intenten ver alguna de ellas una es la que se llama Sangre Fría una película vieja que se basa en la novela y las otras dos cuyo nombre ahora se me escapa una se llama simplemente Capote y la otra que son una con Toby Hughes que es este actor británico magnífico y la otra es con este otro actor gringo maravilloso que se murió Philip Seymour Hoffman entonces hay estas tres películas sobre el caso la primera es simplemente una transposición de A Sangre Fría que es muy buena película en cualquier caso y las otras dos son sobre la relación de Capote con este material novelístico en un caso solo trata sobre eso y en el otro es una parte importante de su relación digamos de la vida de Capote son fascinantes porque ustedes van a ver en las películas la relación de Capote con el tema y sobre todo esta parte que es tan compleja de Capote que es cómo él se identifica con los asesinos cómo va contando su historia cómo en realidad se crea casi una especie de lazo amistoso y luego cómo desesperadamente quiere que ya los ejecuten para acabar su libro porque no lo puede acabar y no lo puede publicar si no los matan entonces es un dilema moral realmente muy interesante entonces intenten buscarlas véanlas porque también las vamos a comentar en la clase de cuesta donde ya estaremos hablando terminaremos esta parte simplemente hablando ya de la parte de periodismo y lo que queda y ya hablando de asesino de frío entonces intenten leer la novela vean las películas y les aviso desde mañana y el pasado si viene este escritor a contar de su novela entonces otra vez otro work in progress que está ya muy avanzado en su caso y y y y y y ¡Gracias!